Durante la presentación del libro Manual para Periodistas sobre el sistema penal acusatorio, su autor, el periodista Marco Lara Clar, propone pautas para evitar violaciones a derechos humanos cuando las autoridades presentan a una persona acusada en un presunto delito. Contiene un capítulo de reflexión sobre los daños sociales que producen los juicios mediáticos, es decir, someter a ciudadanos imputados de delito o detenidos a un juicio, a una exhibición pública sin haber sido juzgados y condenados por un juez. El también escritor explicó que la publicación busca ofrecer recomendaciones para cubrir la fuente policíaca y judicial en apego a los derechos humanos. Y finalmente ofrece una serie de pautas, 11 pautas, muy sencillas de cumplir por los periodistas. Es una propuesta, no se pretende con arrogancia una imposición, sino una propuesta de cómo se puede hacer periodismo policial y judicial con referente de derechos humanos, un periodismo ético, respetuoso de la legalidad y que sea útil al ciudadano. Para el periodista, el problema surge por la falta de capacitación del personal de los medios y de una política judicial que busca presentar detenidos y no culpables. Las instituciones de seguridad pública y justicia penal están empeñadas en mostrar en los medios una eficiencia que están lejos de tener en los hechos. En este momento hacen tribunales mediáticos Fuerzas Armadas, hacen tribunales mediáticos Procuradurías, la General y las Estatales, la Policía Federal, las Policías Estatales y las Policías Municipales. Clara Clara alertó que con el nuevo sistema judicial se pueden generar problemas jurídicos. Esto va a ocurrir en México. La idea, pensemos en casos como España, Alemania, Estados Unidos y otras democracias. La idea es primero el servidor público que abusando de sus atribuciones, de sus facultades, violente los derechos humanos de un ciudadano imputado de delito o de una víctima, tiene consecuencias penales, civiles y administrativas. En segundo lugar, el medio y el periodista que afecten a un ciudadano tendrán responsabilidades de orden civil, aunque en algunos casos también penal. Con imágenes de Antonio Guzmán e información de Marcos Muédano, El Universal.